Resaltan la importancia de la necesidad de que en México se gobierne con verdadera democracia bajo los principios nobles e independistas de la libertad, soberanía, igualdad y justicia en la ceremonia conmemorativa del 222 aniversario del natalicio de Andrés Quintana Roo en Solidaridad. En la Plaza Cívica 28 de julio, el presidente municipal Román Quenal Cocer encabezó la ceremonia cívica protocolaria en donde el director de Control y Confianza del Ayuntamiento de Solidaridad, Hernán Pérez Vega, fue el orador que expresó una reseña de la vida y huella del ilustre mexicano Andrés Eligio Quintana Roo. Fue uno de los próceres de la Independencia de México, miembro del Congreso de Chilpancingo, presidió la Asamblea Constituyente que formuló la Declaración de Independencia en 1813, fue diputado, senador, varias veces secretario de Estado, magistrado de la Suprema Corte y miembro del gobierno tripartito del 23 al 31 de diciembre de 1829 y editó y dirigió el periódico semanario Patriótico, autor también de la obra 16 de septiembre, entre otras. En honor a él cedió el nombre a nuestro Estado. Fue nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán en 1787 y acaecido en la Ciudad de México en 1851. Fue abogado, poeta, político y periodista mexicano, hijo de José Matías Quintana y María Ana Roo.